Buenas, buenas, ¿cómo le baila? Los invito este 19 de noviembre en la Prida, provincia de Buenos Aires al gran remate de caballos de la raza cuarto de milla de Ledesma, Arocena, Ganadería, Cuna de Campeones. Más de 40 productos en 12 cuotas. Ingresá al link que le dejo acá abajo para que puedan ver todo el catálogo en equinos.com. El mejor lugar para vender y comprar tu caballo. No se lo pierdan, los espero todos ahí. ¡Gracias!